hola qué tal mi nombre es Fran Agarbay Sanaria Flores vamos a continuar con este nuevo capítulo del curso de CENOS no sin antes recordarte la suscripción y activa las notificaciones de nuestro canal de youtube para que tengas las últimas noticias o últimos vídeos de nuestros cursos en tu bandeja bueno vamos a continuar con nuestro curso de CENOS acá tenemos ya nuestra máquina nuestro servidor monitoreado que encontramos el dashboard o el overview de nuestro servidor como la vista global encontramos información del último encendido la última información esencial del sistema detalles del dispositivo las prioridades y el tipo de producción en el cual se encuentra información como tal del servidor y detalles que nosotros que se vamos a agregar acá en la parte derecha vamos a encontrar información como por ejemplo quien fue el creador por así decirlo de ese sistema en este momento como no tenemos uno debemos de colocarle uno que sea reconocido como sabemos que el tipo de servicio el sistema operativo que estamos manejando es CENOS solamente vamos a agregar un nuevo sistema operativo vamos a agregar un nuevo sistema operativo vamos a colocar CENOS 7 y le damos OK ahora solamente nos devolvemos nuevamente a nuestra a nuestro servidor aquí seleccionamos el sistema operativo el sistema operativo que nos corresponde en este momento no ha aparecido vamos a ver desconocido ok desconocidos y acá CENOS 7 listo acá lo tenemos le damos CENOS 6 para que nos quede acá registrado vale bueno entonces a continuación en la parte izquierda tenemos los diferentes eventos que le han pasado a ese servidor acá tenemos que fue el de reconocimiento tenemos dar por eventos como eventos conocidos cerrar eventos de pronto que ya hayan sido solucionados definir la una reclasificación del evento diferente tipo de prioridades da como un evento que no se conoce un evento que se ha reabierto duplicar los diferentes eventos o en su defecto esto exportarlos a una tabla para nosotros hacer el análisis no la cantidad de veces que se ha reproducido este evento la primera vez y la última vez que se ha generado como es un evento informativo cierto tenemos eventos informativos eventos esto de conocimiento esto que requieren atención eventos que pues obviamente pueden ir a afectar el sistema y eventos que efectivamente están afectando el sistema con por ejemplo que sistema puede estar apagado vamos a cerrar este evento que no necesitamos porque realmente es un evento de reconocimiento aparte es que ya tenemos los diferentes componentes que estamos monitoreando como por ejemplo el sistema de archivos la cantidad de bytes que tiene esto utilizados libres y porcentaje utilizado los diferentes servicios que está corriendo en ese momento no se sistema protocolo o puerto de las diferentes ips y si se encuentran o no se encuentran monitoreados en ese momento podemos ver qué eventos tiene cada uno de ellos de esos servicios que se encuentran ejecutándose en el vale el nivel de criticidad que esté manejando para ese evento cierto las interfaces de red que se encontramos en ese momento monitoreando así tienen gráficos de consumo podemos ir aumentando solamente dándole clic ir aumentando el consumo o sea o la gráfica podemos definir unos rangos ya sea horario horas días semanal mensual anual podemos definir esto un rango de fechas para ver el tráfico de la red en ese momento y podemos definir cada cuánto se refresca esa información entre mayor esa la solicitud pues mayor será la carga no ok vamos a vernos para las rutas que tenemos creadas en ese momento en el sistema podemos ver los procesos que están encontrándose en este momento en el sistema podemos ver también la carga que tienen cada uno de esos procesos sobre nuestro sistema la cantidad de procesos sobre nuestro sistema la cantidad de procesos que se encuentran también en ese momento en ese momento ejecutándose tenemos dos procesadores podemos ver los eventos que tienen los procesadores los detalles y las plantillas que se encuentran cargadas en las partes gráficas encontramos la carga del sistema el porcentaje de utilización del procesador este gris significa cuánto estaba procesador descargado realmente o sea que no encuentra mucha carga encontramos la utilización de la memoria vemos que casi encontramos que es un 100% de utilización de la memoria RAM la entrada y salida del disco duro entonces acá también podemos ver si la carga del disco duro ha estado alta o bajita de acuerdo pues obviamente las características de nuestro disco duro o el servidor tenemos plugins de modelación para que nos identifique de mejor manera la información que va a obtener de este servidor por ejemplo a mi me interesa como comandos de cpu info me interesa if config, the memory, netstat todo esto me interesa tener información que más podemos jalarle acá esos son de windows bueno no tenemos más así que nos pueda interesar realmente dejámoslos así y le damos save para que se mantengan y me intente traer más información sobre esos diferentes servicios o elementos del equipo tenemos la configuración global de ese servidor entre comillas configuración global porque son los cómo se conecta el senus hacia ese servidor encontramos el tema del SSH acá vemos el puerto del SSH de conexión el usuario SSH el password del SSH cantidad de intentos que realiza al servidor para conectarse y login timeout normalmente estos configuraciones nosotros no las realizamos porque si necesitamos realizar una administración sobre el servidor preferiblemente lo hacemos a través de la consola ya que es mucho más rápido que utilizar el navegador web tenemos el software que se encuentra en ese momento instalado en el sistema en ese momento no ha instalado ninguno propiedades que se hayan definido detalladas sobre el sistema comandos de administración en ese momento tenemos esos comandos creados ¿cierto? nosotros podemos crear más comandos pero obviamente debemos de tener creados esos comandos dentro del servidor de senus para que los pueda ejecutar ¿cierto? y esos comandos se pueden ejecutar directamente acá como vemos acá tenemos los diferentes comandos por ejemplo hagamos un nmap él hace la ejecución del comando que nosotros la hayamos definido por ejemplo podemos hacer acá un ping un threadroad etcétera ¿no? los comandos pueden ser globales como eso o pueden ser específicos acá podemos crear los comandos específicos sobre la sobre este servidor ¿cierto? que vamos a ejecutar sobre este servidor o en su defecto podemos ir a la pestaña de avanzado y crear comandos globales acá lo podemos solamente agregar un comando ¿listo? vamos más adelante vamos a crear comandos y todo esto vamos a volverlo nuevamente nuevamente ¿listo? tenemos plantillas de monitorización en este momento tenemos una plantilla que es de servidores Linux es lo que yo te mencionaba cuando agregamos el servidor a tipo dispositivo automáticamente me va a cargar una cantidad de plantillas de MIBs y OIDs ya previamente definidas dentro de Senus así que esas son las ideas para que manejen con Windows en la parte inferior vamos a encontrar esto acciones para el servidor por ejemplo podemos cargarle más plantillas por ejemplo si es un servidor de HTTP le podemos colocar la plantilla de HTTP también también le podemos colocar esto de MySQL el de Apache etc según los roles que tenga definidos el servidor en este momento ¿vale? bueno acá vamos a seguir haciendo acá por ejemplo a mí me interesa cambiar el nombre porque realmente no era en minúscula MAT sino que era en mayúscula entonces yo voy a decir esto change o renombrar el el servidor vamos a colocarle servidor MAT porque debe ser en mayúscula no para mí realmente no era en minúscula sino que era en mayúscula MAT vamos a ver cómo cambia también podemos cambiar la dirección IP al servidor si por cualquier motivo o razón o circunstancia dentro de la red el servidor cambió IP entonces solamente hagamos acá cambiar esto la IP podemos eliminar el dispositivo podemos cambiar el tipo de dispositivo podemos decir que ya no es esto un servidor sino que ya pronto solamente le vamos a hacer un ping vamos a cancelar esto podemos también agregar procesos que queríamos monitorear otra interfaz adicional etcétera aunque automáticamente a medida que la hayamos modificado el servidor por consola él va agregando esos cambios y se van evidenciando esos cambios acá dentro de la consola dentro de la pantalla de administración del servidor en la parte superior pues encontramos esto el estado del servidor el estado de la producción nivel de prioridad que esté manejando en este momento el servidor que está monitoreando ¿cierto? acá encontramos otros menús globales para ingresar a administrar todos los servidores son los menús globales como tal ¿listo? bueno entonces ya hemos cambiado ya tenemos el servidor donde está ubicado pues me traje una imagen de acuerdo a lo que tengamos acá definido de forma global como te das cuenta la información que nos está arrojando es un sistema monitoreado muy sencillo muy fácil de administrar no es nada complicado realmente es esto realmente como vuelvo a mencionarlo muy 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 sencillo ¿vale? el tema de los comandos son comandos que nosotros podemos ir agregando según nuestras necesidades como te he mencionado ya sea comandos específicos para el para el servidor o comandos globales que le deseamos administrar el servidor ¿ok? vamos a intentar crear un nuevo comando vamos a ver de pronto que comando nos puede servir vamos un momentico a buscar un comando que realmente nos sirva por ejemplo que se puedan realmente ejecutar sobre ese dispositivo ¿no? bueno vamos a ver acá en comandos vamos a agregar un nuevo comando entonces podemos add user command entonces el comand id normalmente le coloco el nombre del comando que yo deseo crearle al servidor para que escanee o haga cierta acción sobre el sobre el servidor remoto ¿cierto? entonces digamos en este momento no sé no se me viene un comando realmente a la cabeza que podamos crear no sé creamos el comando dig obviamente este comando está previamente creado en el servidor vamos a ver si lo tenemos se me olvidó la contraseña vamos a ver si es esta son varias contraseñas que se manejan listo vamos a hacer la instalación de vip vamos a ver si lo tenemos esto es yun search esto lin tools creo que es el centro 6 ok está yun install más pero las aplicaciones no son yun search dms bit utils acá lo tenemos ok me dice que ya lo tenemos instalado realmente extraño no me está ejecutando el comando dig así ahora sí por ejemplo digamos que el comando dig sea dejémoslo así digamos que solamente ejecutemos este comando cierto aunque realmente no me hace nada no es nada no es nada productivo entonces le damos un dig digamos ane ah se me olvidó jalar nuestro descubrimiento de servicios dns me interesa hacer este pedacito nomás necesito sacar este pedazo que es como se nos ejecuta el comando vamos a hacerlo nuevamente dig entonces esto dns scan server ejemplo entonces no sé ejecutamos el comando dig menos x que es inverso y que se ejecuta sobre ese servidor y me confirma el password del administrador solamente acá ya vemos que se me agregó vale entonces ahora nos vamos nuevamente al servidor en el cual lo encontramos ahorita listo ahora encontramos acá dentro el estado de comando solamente vamos dig y vemos que ya se me ejecuta pues en este momento me está dando un error realmente porque este es un host local entonces no funcionaría adecuadamente vale bueno entonces esa fue una forma también nosotros ya vimos realmente la interfaz gráfica ya vamos a empezar a agregar más dispositivos como para ping como windows etc vamos a ir creando más comandos a medida que lo vayamos descubriendo vamos a ir agregando más comandos vamos a ir agregando las notificaciones vale así que bueno nos vemos en un siguiente video recuerda que mi nombre es Fran Abreza Nebra Flores y no se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales que es la manera que nos apoyes así que nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto